Con el gusto de siempre el análisis económico, financiero, Juan Musi, Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, mi querido Carlos, gusto saludarte como siempre, y bueno, pues, con el gusto de estar aquí contigo y tu auditorio. Fíjate que yo creo que el comentario más importante que tengo que hacer tiene que ver con esta sorpresiva y, bueno, importantísima apreciación del peso frente al dólar, ya cotizando en su nivel interbancario por momentos incluso en 17.94, llama muchísimo la atención porque si bien es cierto de factores que han contribuido a que el peso esté más fuerte, por ejemplo, uno es que el dólar se ha debilitado frente a muchas divisas, evidentemente, entre ellas el peso mexicano, quizás el ingrediente más importante es el que se está incorporando, el que se va a firmar, el total libre comercio, y que hay un optimismo rotundo en torno a que esto pueda ocurrir en los siguientes días, ni siquiera meses, y que sea algo que quede, pues, como decimos, ya planchado por esta administración. Esa es una muy buena noticia para México. Lo que me llama muchísimo la atención, y te lo tengo que decir, es que el peso está ignorando por completo el hecho de quién puede ser nuestro próximo presidente. O sea, no hay ni la más mínima manifestación de preocupación en el valor del peso con respecto al resultado de las elecciones del próximo primero de julio. Y pues yo creo que esto es simplemente temporal. Estoy seguro que conforme se vayan acercando los tiempos para la elección, el tipo de cambio se va a presionar, y se puede presionar mucho. O sea, podemos ver un brinco o una devaluación abrupta. ¿A qué me refiero con abrupta? Pues que de golpe y por razón muy poco tiempo se puede subir un peso o dos pesos, es más que suficiente, porque pues es claro, y no estoy hablando desde el punto de vista de preferencias electorales, estoy hablando estrictamente desde el punto de vista de mercados y de análisis financiero, pues las posturas y la política y el plan que pretende y que nos ha dado a conocer el candidato que hoy es más fuerte, pues preocupa enormemente a los mercados y a la comunidad financiera, y creo que pone en riesgo y vulnerable a nuestras finanzas públicas, y por supuesto que esto lo va a reflejar el tipo de cambio. Entonces, hacer notar la fortaleza del peso, que te digo, verdaderamente sorprendente, y por otro lado, pues decirte que no me cabe la menor duda que hacia adelante, pues el peso lo va a resentir. Juan, alguien advierte de este comportamiento del peso que está sujeto a factores muy importantes, te menciono uno así a bote pronto, la renegociación del Tratado de Comercio, que eso sería solamente por unos días en lo que se define esta situación. Sí, yo te diría que incluso firmando el TLC, pues se va a poder apreciar los 20 centavos, otros 30 centavos probablemente, pero de conocerse el resultado electoral basado en lo que tenemos hoy de información y en las encuestas que hoy tenemos, pues estoy seguro que va a rebotar. Entonces, sí hoy incorpora este optimismo y estas altas posibilidades de cerrar una negociación favorable del TLC, como tú lo comentas, pero pues cerrado esto, yo no veo más factores para que sigan contribuyendo una fortaleza, y en cambio sí veo factores hacia adelante que puedan detonar una depreciación del peso. Ahora que mencionabas el tema electoral, ¿cómo son sensibles los mercados a muchas señales, no? Sin duda, por eso te decía, no estoy hablando desde el punto de vista partidista ni de preferencias electorales de un servidor. El hecho está en que, por ejemplo, cuando en el Estado de México las encuestas las encabezaba la maestra Delfina, ese tipo de cambio estaba a 60 o 70 centavos más altos que después de que se conoció el resultado electoral, y estamos hablando de un Estado, del Estado de México, desde luego muy importante. Ahora imagínate a nivel federal. Exactamente. Juan, siempre un gusto, un abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente, mucho gusto saludarte, Carlos, muy buen día. Igualmente, Juan, Juan Musi, su reflexión, su análisis económico. Volvemos con más.